Así es como una mujer se defendió de un acosador sexual y lo encerró dentro de su negocio en Chile. Los hechos fueron captados el 23 de diciembre y en el video se logra ver que la joven se encuentra sola en su establecimiento cuando un hombre ingresa como cliente. Sin embargo, sus intenciones eran otras. Al ver a la mujer volteada, se acercó y comenzó a acosarla sexualmente. Sin embargo, ella no lo dejó y de inmediato le lanzó un golpe. La valiente mujer lo encaró y antes de que el sujeto pudiera huir, logró encerrarlo en la tienda y ella se fue a pedir ayuda a sus vecinos. Hasta el momento se desconoce si el hombre fue detenido por las autoridades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.